Cásate y verás que todo cambiará. Cásate y gustativa de los alimentos, por favor. Así que vaya poniéndolo por aquí. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, la ley es clara y taxativa en ese sentido. Por favor, saque la comida. ¿Qué es la comida de mi marido? Bueno, bueno, saque ahí, saque ahí, saque ahí. Saque ahí, no se hagan la loca. A ver, ¿qué es esto aquí? Cambure. A ver, ¿qué es lo que ocupa? Aquí ocultan objetos contundentes y punzos penetrantes a veces para entrar a las instalaciones del penal. ¿Qué me traba usted aquí? ¿Qué es esto? Unas hayaquitas. Unas hayaquitas. ¿De qué son? Chicharrón, pollo. A ver, no confío en la palabra de nadie. ¿Con qué acompaña usted esta yaquita? Ay, pero señor, se la va a hacer. Ay, mira que la encierro del calaboso por desacato. A ver, incumplirte la ley. A ver, ¿qué trajo usted aquí para acompañar a yaquita? Pollo. El pollo. Un pollito en braza. Un pollo en braza. ¿Dónde hizo usted este pollo? En el horno. ¿Lo empacó usted misma? Sí. Falta un poco de sal para que le paga. Pero señor, usted es un amosador. Ay, apajé. Ay, no, chico. No, 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 no. Por el recalcón, doctoria. Quiere que sepa, en el ordinar 14 artículos de la ley están decomitados estos cambures. Ah, también. Para más tarde. Para pola. Bueno. A ver. Usted sí es apretado, ¿verdad? Le falta agua esto. Para que sepa. Bueno. ¿Comieron con regulaciones de la ley? Se lo comió todo. Silencio. La verdad es por desacato. Comprido con regulaciones de la ley y en virtud del proceso. Debo decirle, pase para acá. Pase por aquí. ¿Qué? Le quiere visitar a su esposo. Entonces, hay que proceder, según la ley, a lo que se llama el reconocimiento tacto visual. ¿Qué es eso? Quítese la ropa. ¿Ah? Usted se come la comida. Aparte, me va a decir que me quitan la ropa. ¿Está loco? La voy a cerrar ahí por desacato, según el artículo 14, en realidad 32, ordinaria 36. ¡Quítese la ropa! ¿Quiere? ¿Qué? Para que no diga que la policía no ayuda y no colabora con la ciudadanía. Yo mismo la ayudo. Uy, venga para acá. Quítese aquí. A ver. Bueno, cuando digo quítese la ropa, es una manera taxativa. O sea, cumpliendo con regulaciones de la ley, es quítese toda la ropa. Así que vamos para acá. Venga para acá. ¡Uy! Cumplimiento de la ley, ordinaria 14, raya 36, artículo 32. ¡Quítese la ropa! Le estoy diciendo. Pero si es que más me quito. ¡Que se quite la ropa! ¡Qué está haciendo, oficial! Cumpliendo con mi deber, comandante. Mi amor, se comieron tu comida, tu almuerzo, mi cielo. ¿Qué es esto, mi vida? ¿Cómo que, mi cielo? ¿Cómo que, mi vida? ¿Este es el esposo suyo? Sí. ¿Este es el esposo? Él, mi comisario. ¿Y usted es el esposo de ella? ¿Y el jefe, el comisario? Sí. ¡Ah, sí! Me votaron.